Gracias a ustedes de la audiencia de esta presidencia emisora y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de hacer una réplica. Sí, es verdad que hubo un pequeño inconveniente que habíamos hablado y que hoy justamente acabo de tener una reunión con el señor Luis Obaco, director de Alianza País y con otros personales del mismo equipo y con el señor Guido Náenz Pichela. Y hemos llegado a unos acuerdos concretos y claros. Entonces, en primer lugar, perdieron disculpas por los inconvenientes que surgieron ayer. Y en segundo lugar, los acuerdos que quedamos desde que el pago se va a hacer ya en el transcurso de este mes. Se comprometieron, ya existe toda buena voluntad y la predisposición. Hemos llegado a firmar un acuerdo, que está firmado un acuerdo ya que se comprometen a hacer el pago. Ellos a su vez también nos dicen que lamentablemente son cuestiones administrativas, un poco de gestión que a veces falta, pero que no ha sido mala voluntad de ellos. Tampoco hemos explicado que ha sido nuestra intención hacer quedar mal a Alianza País, ni al gobierno, ni a nadie, sino que sencillamente estábamos nosotros acogidos a un derecho que era el de cobrar. Pues bien, ellos acogieron eso y tanto ellos como nosotros hemos puesto los puntos sobre la mesa, las cosas claras y el compromiso formal, por escrito, que hoy hemos suscrito, es de que justamente se van a realizar esos pagos en el transcurso de este mes y al máximo hasta el transcurso de mayo y el pago definitivo de toda la deuda que se hace. Pues en ese sentido estamos claros y no creo que vamos a llegar a ningún otro conflicto con ellos y ellos ya están muy seguros y además de eso ya les digo de que los otros reclamos que hemos hecho pues son a veces un poco involuntarios, por decir, la cancha estaba un poco abandonada, pero no es tanto por ahí, sino porque como queda la puerta abierta y ingresan mucha gente a jugar y especialmente han estado haciendo ahora un deporte, creo que un cuadrangular entre funcionarios educativos y que ellos supuestamente son los que están dejando todo ese malestar en la cancha y que ya eso legalmente también ya se lleva a un acuerdo de que todo eso vamos a llegar a acuerdos concretos en donde que ellos van a tener que saber, digamos, a quién prestan la cancha y con el compromiso de que se deje como debe estar. Bien, lo importante es que se vayan esclareciendo cosas y temas también. También contamos con la presencia de Guido Navicela. Sí, también quiero expresar mis sinceras disculpas a la señorita Girona González, compañera militante del Movimiento País, también a su familia, quien se ha sentido ofendida por mis expresiones, también como el doctor manifiesta, fue un error involuntario de mencionar nombres por este sistema de euforia, a veces hay cosas que suscitan el sistema del trabajo que se viene desarrollando, que es para el bien común de la ciudadanía, es un proyecto muy bueno, como lo manifesté el día de ayer, es el proyecto que nos genera bastante esperanza, ilusión y cambios. De todas maneras, nuevamente, vuelvo a repetir, a Jimeno, sé que me está escuchando, que pido disculpas y a su querida familia, gracias también. Entonces, tal como lo ha manifestado el doctor, ¿esos son los acuerdos? ¿Cómo solucionaron el tema que se dio el día de ayer? Los acuerdos ya se quedó con el compañero Luis Abaco, que se va a hacer constantes y puntuales. Ok, muchísimas gracias.